Amigos de la Michita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte, desde su canal, con toda la información, comentarios y analizaciones de nuestro equipo nuevo de la América. Suscríbanse muchachos, de una vez van a tener todas las noticias cotejadas, explicadas, analizadas para que ustedes no traguen entero, también las transmisiones de fútbol, las entrevistas, ahí tuvimos el domingo Don Tulio Gómez con Mauricio Cujar, lo pueden ver el video habló de todo y también además de eso van a poder ser ganadores, como los muchos ganadores que ya ha tenido el canal, solo suscribiéndose, entrándonos en vivos, contestando una preguntita y listo, recuerden, 1XB, patrocinador de la Michita, entran, allá abajito en la descripción, está el link con el código la Michita, se ganan 130% más de bono para que en su apuesta, casi 130 dólares. A nosotros nos ayudan, con un like en este video, de una vez, no pierdan tiempo, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes. Bueno señores, lo que todos estamos esperando, estamos pendientes, porque no sé si les pasa lo mismo que a mí, yo digo, si Guimarães con este equipo, con esta nómina corta, ha podido hacer tan buena campaña, ¿qué pasa si en el 2023 se le arma un equipo mucho mejor? ¿Qué pasa si América encuentra el camino para un torneo internacional y se le mejora el equipo Aguima? Bueno, don Tulio habló sobre este tema, ya lo que será la nómina del próximo año, y esto dijo de los refuerzos, ustedes saben que el domingo nos habló mucho de eso, ahí en el video, vayan y lo ven, está colgado, pero amplió lo que había dicho. Luego de lo que fue el pasado mercado de fichajes, donde América se vio obligado solamente a repatriar, por decirlo así, jugadores que estaban en otros equipos y que eran propiedad de la América, pues para el 2023 volveremos a la normalidad, ya, te va a poder contratar, y por eso las expectativas crecen y crecen, con lo que hay ahora y algunos nombres que vengan a sumar a este plantel, a ayudarle a Guimarães, pues se espera tener una nómina muy competitiva, el dueño Tulio Gómez, don Tulio había dicho que en América del 2023 sí iba a haber plata, pero fue muy claro también hoy, y esto se lo digo a Zona Libre de Humo, damos el crédito, en que se necesita un inversor para la parte deportiva, ya, que sí se van a tener refuerzos, incluso en la entrevista del domingo habló de más o menos seis, pero que sí se requiere un inversor para armar un equipo muchísimo mejor, ya, él había creado la expectativa, también ha sido claro, dice que ya vienen trabajando en la búsqueda de recursos, y que el mes entrante todo podría quedar acordado con varios de ellos, nosotros sabemos, porque nos lo dijo Camilo Gálvez en uno de nuestros programas, permanente colaborador de La Mechita, que está muy muy bien informado, que la Secretaría Técnica tiene más o menos 1.500 hojas de vida, y que están haciendo proceso de scouting para traer lo mejor al América. Don Tulio, siendo muy prudente, dijo que él no se atrevía a dar nombres, y que de hecho, si alguien salía con nombres, ahora, era puro humo. Decía lo siguiente Don Tulio, ya hemos buscado jugadores, pero nadie lo sabe, el que tire nombres es humo, estamos en eso, la idea es que en la primera semana de octubre, o sea, la próxima semana, muchachos, tener pisados unos tres o cuatro, no se puede dar nombres, recuerden que en la puerta del horno se quema el pan. Hay varios jugadores que me gustan del fútbol colombiano, pero no los podemos mencionar. Para los que vieron la entrevista el domingo con Don Tulio, Don Tulio atendió casi dos horas, por eso les recomiendo tanto que vayan al video y lo vean, él salió de su casa y llegó al hotel. Camilo Galvin nos decía, en este momento está cerrando un lugar, o sea, que Don Tulio se está moviendo y el América se está moviendo, y la próxima semana yo creo que ya se van a saber cosas. Hay que esperar cómo terminan las cosas para América, ¿no? Y el propio Don Tulio decía, hay que hablar con Guimarães, toda esta cuestión, pero lo cierto es que hasta que América no quede por fuera de competencia, no se conocerán nombres oficiales. Y yo creo que hay dos posiciones claras que me parecen justas y buenas. La primera, no hablar de nombres porque se caen. Miren lo que pasó, por ejemplo, con Brian Alemán, terminó cayéndose. Y la segunda, no dar nombre en este momento cuando el equipo está peleando por entrar a los ocho, peleando por un cupo a torneo internacional, con posibilidades de si entra a pelear un título. O sea, eso, de todas formas, influye en la mentalidad de los jugadores. Se sigue trabajando en las renovaciones de jugadores importantes del plantel que tienen un contrato hasta diciembre de este año. Don Tulio decía que la más complicada es la de Brian Vera, porque no hay opción de compra y porque el dueño del pase es un equipo italiano como el leche. ¿Ya? Inversión del 2023. El propio Tol, Tulio Gómez, decía hace unos días que para el 2023 plata si hay, como yo les contaba, anunciando lo que sería una inversión en el cuadro escarlata, una inversión importante. Véselo, su última declaración fue, si nos llegan algunos recursos del estadio, sí, pero no sabemos cuándo lleguen. Ahora, de ese tema estadio, también fue claro que en un alto porcentaje, sí se va a hacer. ¿Ya? Sí se va a hacer. Pero él cuenta con esos recursos para poder contratar. ¿Que nos vaya a llegar un mes en las costales de dólares? Hasta el momento no. Muy claro Don Tulio con lo que expresó y deja todo, digamos que diáfano, prístino y no queda más muchachos que esperar. Esperar. Yo creo que todo dependerá mucho de cómo termina América, por un lado, y por otro lado, de qué dinero le puede ingresar a América y si puede llegar a un torneo internacional. Lo leo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá gran nómina para el 2023? ¿De qué depende? ¿Qué jugador les gustaría que llegara? Bueno, a todos leen sus comentarios. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales. Sigan nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la mechita 11 y arroba Jairo Lantes. Ahí tendrán información diaria, tiempo real, lo mejor. Y recuerden también, muchachos, que si quieren algo de la América, incluidas las nuevas camisetas, ya llegaron a la tienda Pasión Americana. Lláman al 311-823-3376. Ahorita les contesta, lo mejor, calidad, servicio y buenos precios. Desayunos, detalles, sorpresa en Bogotá, con la mejor dulcería. María Antonia Scandi, Dani Fajardo los entiende. WhatsApp 321-384-6396. No siendo más, me despido. Les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.